Mi mamá 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 ¡Egui no te pongas así! ¿Quién es usted? ¿Por donde entró? Un barracho por la puerta y me dicen el pejabón. ¿El qué? El pejabón. ¡Fuera de aquí inmediatamente! Espera, espera, no te hagas la difícil. Yo siempre voy donde tú estás, donde hay mucha gente que aplauden y se paran y se sienten. ¡Es en la iglesia! Ahí yo siempre estoy chequeando esa pierna tuya. Y yo chupo. ¿Y yo? El que está arriba chupa y dice, no me vino, que no me vino el de arriba. ¡Fuera de aquí! No, no, yo vine. ¡Fuera demonio! No, yo te voy a hacer una cara. ¡Fuera demonio! Déjame agarrarte. ¡Fuera demonio! Ya te agarré. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gracias, padre! ¡Pero es un fresco! ¿Y qué es lo que usted hace acusando a esa pobre hermano? Es que esa mujer me gusta a mí. Mira cómo está esa. Yo te quiero hacer otra así. ¡No! Yo te quiero hacer otra así, mami. ¿Tú me quieres? ¡Mire, mire! Nos amamos, ella y yo nos amamos. ¡Respite, hermano! ¡Respite! 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 ¡No hice nada de esta ropa! ¡Claro! ¡Y Batman y el pingüino! ¡No! Y yo, y yo... ¡Ese, yse, yse! ¿Eh? Yo puedo con las dos. ¡No! ¡Mire, hermano! ¡Mire, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Ay, señor! ¡Hermano! ¡Tú no puedes estar así! ¡No, hermano! ¿Qué significa esto que usted se meta aquí a un templo como este? ¿Y es verdad? ¡Este es un convento! ¡Tú es lo que le está faltando el respeto a todo lo que se ha hecho por este barrio! ¡Tú sabes lo chulo que este convento! Esto es para venir a buscar la paz, no para buscar la guerra. ¿Qué es lo que usted quiere? ¡Sí, sí, sí! ¡Mire, madre! Sí, confésese, dígame, dígame. ¡Mire, madre! Yo, yo... ¡sí, arrepentido! ¿Está arrepentido? Sí, pero yo sé que yo... Oye, no soy yo. Yo he venido a me chupo una chupadita y me pongo así. Yo... Yo soy un enfermo. Cuando yo chupo, quiero quitarle a la mujer y agarrarla y... Mire, mire. Yo sé, yo soy un enfermo. Está bien, está perdonado. Ya como usted confesó su pecado, está perdonado. Así que se me va. Está bien. Se me va. Yo sí, yo confieso. Se me va. Vaya, se me va. Pero madre, por allá es la salida y usted lo mandó para su cuarto. ¿Y tú no lo oíste? Que él está enfermo. Yo tengo la cura.